Muy buenos días a todos los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Los tipos de malos. Están en el tipo de malos poderes, con dolor a la profesión, que va a ser difícil enfrentar la materialidad. Desarrollarnos como personas ciertamente a los malos y desesperarnos en el mundo. Males super controladoras. Son malos que creen poder controlarlo todo para asegurar el beneficio que hicimos. Son malos que creen a poder proteger a los pequeños para que no nos acompañan. Y intentan solucionar de todo y participan a las elecciones. Estas malos pueden aprender a relajarse y tomar un poco el control. Es importante dejar estábilo para que los niños puedan tratar de marcha. Males super controladoras. Males super controladoras. Es el tipo de malos que necesita a sus hijos. Este tipo es un engañador superior, pero no al igual. En este caso, no escapa la necesidad de controlar, sino de traerles a sus hijos. Los niños están con los pequeños y tratan de acceder a todos sus hijos. Males super controladoras y exigentes. Son madres que ven todas las virtudes de sus hijos. Y están muy orgullosas de ellas. Por esta razón, tratan de explotar al máximo las virtudes de sus hijos, llevando al índice demasiado silencio. Madre compañera cómplica. Este tipo de madre intenta ocupar papel de amiga, de compañera o de cúmplica en la vida de sus hijos, pero nuestros hijos no necesitan una amiga. Necesitan una madre. Es importante saber que ser amiga de nuestros hijos que lo teniendo de noveno y lo teniendo en el caso de mamá. Magnafetuosa. Todas las malas que toman respuestas son mis hijos. Es lo natural y lo sano para vivir, sin nada más. Puede parecer que los viajes hay terapetuosas, pero no hay que seguir a este niño en la necesidad de niños como la ciudad de la región. Magnafetuosa. Son amigos que no tienen un carácter fuerte y les afecta todo lo que los hijos hacen en la mejor. Madre que es muy importista. Tal vez no le importa como hijo, pero tampoco es tu culpa. Quizás la libertad de sí. Hay que tener en cuenta que el hijo es el parácter de niños en la ciudad de la región. Magnafetuosa. Puede parecer que su mamá será más como un hijo que tú, que le contiene más que sí y le dará al gato. Y por otra razón, yo no creo que el hijo es que no lo amo. La próxima, nueve número nueve. Magnafetuosa. Magnafetuosa en la primera parte. Mientras falta la mamá que tiene a la mano un celular o una cámara. Y te la pasas quedando en la primera jornada de tu vida. Imagina su primer día, te plases con tus amigas una foto. O una foto con la mochila, o incluso yo, una foto con la profesora. Muchas gracias, ¿no? Para finalizar, nos gustaría decir que todas las madres siempre se nos van a preocupar a nosotros, sea a corto plazo, a poco tiempo o a mucho tiempo. Pero, si ya sabes, nosotros deberíamos acercarnos más en paz y compartir mucho más. Gracias. Bien. Ahora...